Soy Dionisia, tengo 30 años de edad, soy de guaripola, mujer, y hablo todos los días con un hombre que dice que es periodista y que le gusta escucharme a mí, a la Dionisia, porque según él, dice que mi historia es increíble. Es que ella no se quiere, y se quiere quedar acá a esperar al papá, pues. 15 años tiene la mocosa, que sabe lo que es mejor para ella. Quiero regalar por un poco de ropa linda, Nú. ¿Qué, hay algún problema? La Núria ronda tu casa. Cuando la Núria ronda una casa, siempre algo pasa. ¡Dionisia! ¡Ana! ¿Cómo sabés que yo pueda agarrar la escopeta y te saco a los tiros, te saco cagando de acá cuando quieras vos? Está la Núria de adentro. No te metas con ella. ¿Y acaso ella puede meterse con cualquiera? ¿Puede robar todos los niños de este pueblo de la calle y nadie se va a enterar? Uno no sabe lo que puede pasar, ¿no? Que cuando uno crece, no sabe lo que le esperan de adelante. ¿Campás qué es mejor así? ¿Sos una chica inteligente? No me digas, no sé. No quiero escuchar nunca más la palabra no sé. ¿La Núria o nadie es la puta roba niños? Hacemos unos mensajes en los pies, Dionisia. No permitamos que Guaripola se venda. ¿Y qué es lo que se está comentando? Que vos y el Feliciano van a vender Guaripola. ¿Quién dijo que esto no es nuestro? Si yo le cuento que un pueblo desaparece en un par de horas, ¿usted qué me diría? ¿Sabés que yo siempre hago un juego delante del espejo? Me saco toda la ropa y me miro. ¿Te gusta? No. Para la gente es tarde. Para vos, para mí y para todo el mundo es tarde. No, 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 no. ¡Vamos a la celda! ¡Vamos a la celda! ¿Eso que hacemos todas las noches está bien? ¿Qué hacemos a la noche? Usted me pasa la lengua por todos lados. Yo te tendría que haber tirado en un basura la voz. Me acordé de mi papá. A veces, budisita, hay que ser malo para seguir siendo bueno. Me estás matando, chico. Me caes a lejos.